Las autoridades de Sonsonate presentaron a este sujeto acusado de haber violado a una menor. El delito lo cometió en contra de una joven de 14 años de edad que es hija de una señora con la que él mantenía una relación sentimental y en cierta ocasión, esto ocurrió el 10 de febrero de este año, aprovechando que la joven estaba sola en la casa con él, abusó sexualmente de ella. Aunque el delito se cometió el 10 de febrero de este año, fue hasta ahora que lo capturaron con una orden de la Fiscalía. Lo que ocurre es que a veces las personas no denuncian en el momento, en el término de la flagrancia, entonces cuando ya ha pasado la flagrancia hay que hacer una investigación y esa investigación tarda un poco y hasta que Fiscalía ya tiene todo lo necesario, emite la orden de captura. Pero sí, lo que sabemos es que había una relación, digamos, familiar entre ellos, sobre todo del señor con la mamá de la joven y aprovechando esas situaciones que él abusó sexualmente. Pero no pertenece a algún grupo delincuencial de la zona. No, de eso tampoco se tiene información, no está perfilado de esa manera. La PNC pide a la población denunciar cualquier delito y así proceder a la captura de los responsables. Para Carasucia Noticias, Enrique López. Gracias. 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 Gracias.